Lelelele, 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 lelelelele Lelelele, 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 lelelele Los malos tiempos pasaron, al fin tus desayas se fueron El juego de mi locura que inventaste solamente para mí Ay, cuánto daño me hiciste cuando besaste su boca El alma quemaba por dentro sabiendo que estaba cerca al fin Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón Ay, coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol Unas horquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza Ay, los malos tiempos Tuve intención de dejarlo Pero tus ojos me ataban Eran como nudos marineros Celosos del mar sobre mi pie Ay, porque no lo hice En fin, ya sufrí lo bastante Pensar en ti Pensar en ti Ya no vale la pena Te di aquello que no supiste dar Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón Ay, coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol Unas horquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón Para que me quemen con su tentación Buscaré un amor que me dé calor Que me tenga abrigadito el corazón Primavera clara Brisa de esperanza Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón Ay, coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol Unas horquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón Ay, coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol Unas horquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón Ay, coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol